Muy buenas noches, ya estamos otra vez en nosotros los troles. Seos Munibe, bienvenido, bienvenida, Selena Ríos. Bueno, este tipo vino a Puebla hoy, viene usualmente, a veces hace reuniones que son los defraudados. Yo creo que, o le gusta la comida de por aquí, voy a tener una novencita, viene bastante... Es el producto de Puebla, porque además hace referencias bastante grotescas a su forma de hablar, ¿no? Vamos a eso. Quise decir el camote, pues, para ser concreto. Este tipo, Fernández Noroña, que fue diputado federal, yo me acuerdo, en 2006, ¿no? Fue diputado federal en 2006. No, no, 2009, 2012. Ah, fue el famoso que, ¿se acuerdan? El que subió la manta donde decía que Felipe Calderón era alcohólico, ¿no? ¿Se acuerdan? Él era una de las fuentes... Sí, y una vez que la única gran participación que tuvo una diputada panista llamada Augusta... Díaz de Rivera. Díaz de Rivera. La única vez fue que hizo una gran comentario, fue cuando subió a la tribuna y le dijo... ¡Es usted un vulgar! ¡Un vulgar! ¿No? Y participó del lado de López Obrador en muchas batallas, aunque López Obrador, al final, pues, asustado de tener a un talibán tan radical en su... Talibán, es correcto. Es que el problema de Fernández Noroña, me parece que no es su radicalismo, sino su discurso de odio. Más bien su verborrea. Ante todo, ¿no? Ante los gobernantes, a los ciudadanos, a los homosexuales, a los... A todos lo dicen. Es uno de los residentes distinguidos del hospital del odio, ¿no? En esa imagen se ve a Augusta diciéndole... ¡Vulgar! 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 ¡Ahí está! ¡Hora, chale! ¡Fernández Noroña! Sí, además parece ese geachero, ¿no? Fernández Noroña vino hoy a Puebla y quiso atacar a Moreno Valle, utilizando nuevamente el discurso que los poblanos ya juzgamos en 2010 y que tiene que ver con los supuestos cuestionamientos a la sexualidad del gobernador de Puebla. No, no, los cuestionamientos no son supuestos, los cuestionamientos existen. Aquí el problema es que el tema es la sexualidad del gobernador, que finalmente a todos nos vale un carajo. O a mí me tiene sin... Pero además que es un tema, reiteradamente, que los poblanos ya juzgaron desde 2010, cuando en pleno debate electoral, Javier López Avala trató de hacerse el chistoso y hacer una referencia homofóbica. No sé si pueden buscar el video en producción, el debate de 2010 entre Javier López Avala y Rafael Moreno Valle. Cambiaron de casa, cambiaron de mujer y cambiaron de sexo. A ver, algunos cambiar de casa, otros cambiar de mujer y algunos hasta cambiar de sexo. Así lo dijo Javier López Avala en 2010. Es que él no cambiar de hablar, hablar de por sí muy mal. Él seguir hablando, como hablar en campaña. Tú, Selene, pusiste en el Twitter hace unos... Mira, ahí está. Esa es la famosa escena. Sí, qué bárbaro, ¿no? Y hubo periodistas que lo festejaron. Lo aplaudieron, lo aplaudieron. Yo recuerdo que hubo una reunión en conocida casa, oficina de un buen amigo. Yo también recuerdo que alguno de los que estamos aquí fue. No, yo fui, yo fui, fue Arturo, fui yo. Ah, entonces fueron dos. No, sí, pues es casi todos fuimos, nos invitaron, no sabíamos que iba a llegar el candidato. Y cuando llegó, muchos, ¡ay, qué grande! Bravo, justo el día en que Arturo Luna, en Puebla Ulan, publica una nota, no sé, una nota, un video comentado, de Fernando Maldonado, ¿se llama el de Parabólica? Maldoblado, sí. Ajá. Sobre este famoso video, pues, bueno, que muchos hemos hablado hasta alcanzando. Las princesas de Atlixco, Selene, las princesas de Atlixco, de este periodistilla Arturo Luna, que desafortunadamente sigue ahí escribiendo columnas, como si esta terrible falta de ética, yo ese día platicé con él y le dije, oye, Arturo, ¿estás seguro de lo que publicaste, lo que subiste? Y me dijo, ah, pues ahora resulta que tú me vas a sacar de la pata de tu cama tu libro de ética. Le dije, no, bueno, no se trata de sacar de la pata de la cama. De nadie. Pues de nadie el libro de ética, pero simplemente, pues a todas luces ese video que utilizaste estaba trucado, muchacho, y todos lo vimos. Y luego por eso tuviste que ir a pedir perdón. Ay, Rafa, ya perdona, vi por amor de Dios. Bajaron el video, desaparecieron las columnas, desaparecieron todo, cualquier evidencia histórica, ¿no?, en la red, lo desaparecieron. Yo recuerdo que en esa comida muchos periodistas festejaron y ahorita le están lamiendo los penats a cierto personaje que habita en Casa Puebla. Sí, ese día todos le aplaudieron unánimemente a Javier López Avaldo. Bueno, yo no. Bueno, no podemos pasar el audio de la declaración de Fernández Noroña, de tan grotesca que fue esta declaración que hizo el día de hoy. Pero se la podemos resumir al... Ya la resumimos. Ahora, tú en tu Twitter, Selene, hiciste un comentario a Fernández Noroña que inmediatamente el guerrillero este talibán radical te contó. Respondió, le dije esta tarde que, bueno, el primer comentario fue, ahora sí te orinaste fuera de la vacinica y no promuevas la homofobia, ¿no? Finalmente... Selene Ríos defendiendo a Rafael Moreno Valle. Pásenme el sobre. El sobre ahora va para Selene. Te lo manda Max con todos sus saludos, ¿eh? Ok. Justo eso fue lo que me dijeron, ¿no? Dice que no alcanzó para sobre, pero si te sirve la de débito. De eso me acusaron. De eso me acusó Fernández Noroña. Me dijo que estaba yo defendiendo a Rafael. Y le dije que no era un asunto de Rafael, que él se había metido en las sábanas de las personas y que todas las personas, cualquiera, incluso Rafael Moreno Valle, ¿no? Esa es la respuesta. A ver, yo quiero explicar, a ver, concentrarme en esta frase de Fernández Noroña, que dice, no hay homofobia al pedir que se asuman las preferencias sexuales. Yo no soy un entendido. Pásame el sobre eso. Mira, de parte de Max, Selene. Bueno, ahorita se lo vamos ahorita. De parte de Max, de Marcelo. Gracias. Max y Marcelo te lo mandan hoy. Una defensa muy eficiente. Te felicitan, por cierto. Gracias. Dicen, no hay homofobia al pedir que se asuman las preferencias sexuales. Yo te digo, Selene, yo no soy experto en discursos de género, ni mucho menos. No, ni yo, ni yo, ni yo. Pero a mí entiendo que siempre que haces referencia a la sexualidad de una persona en un sentido de ataque, burla o algo así, hay un discurso de odio. Sí, hay un discurso de odio porque ninguna persona, ninguna, ni el Papa, ni un gobernador, ni siquiera Rafael Moreno Valle, ni cualquier otro, ni cualquier otra persona, ni periodistas, ni monjas, están obligados a decir públicamente, a reconocer públicamente o a exhibir su orientación sexual o su preferencia sexual. No hay. O sea, de lo interno, ni la iglesia juzga, como es esa famosa frase de la... Lo que sucede en una habitación entre dos personas, tres o dieciocho, es problema de las dos. Lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas, dice Selene. Es tema de recámara, ¿no? Entonces, lo que yo le dije a Fernández de Semoño fue, Rafael Moreno Valle tiene muchísimas, muchísimas cosas que le puedes cuestionar. Sus actos de corrupción, sus excesos, la persecución, muchísimas cosas. Ya, devuélvanle el sobre. A ver, Michelle, yo creo que te lo vas a quedar tú el sobre. No, no, no tiene nada, Moreno Valle, no, las sobras, tiene muchísimas. Todo iba muy bien. Como para que saquemos. Ibas muy bien, Selene, caramba. Como para que metamos. Qué lástima, mi Selene. Te echa el sobre. Ibas muy bien. Sus sábanas, ¿no? No, yo me quedo con este sobría, me lo dieron, ¿eh? Ibas muy bien, mi Selene, caramba. Chancla dada, yo no la tiro. Y me responde esto. Nah. 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 Es un farsante. Es un farsante, se hace pasar por lo que no es. Y encima, fíjate, lo que le ofende a Fernández Noroña, y qué bueno que pusieron este tuit, lo que le ofende es que sea un farsante, que se hace pasar por lo que no es. Y encima es un pésimo gobernante. Sí, sí es lo de menos, ¿no? O sea, tu vieja es una, este, loca. Chorra. Pero, y encima de todo, cocina mal. Bueno, a mí me ofendería si no cocinara bien. Pero, o sea, lo importante es lo que él pone encima, lo de, o sea, como. By the way. Y encima de todo, y además. By the way, o sea, por cierto, hay más. By the way. No. Ya, por cierto. O sea, cuando lo más importante. Sí, claro. Es que Moreno Valle es un mal gobernante. Bueno, en tu opinión, Selene, pero eso, eso sí es lo que se puede juzgar. Pero eso lo puedo juzgar. Qué tan bueno es o mal gobernante. Mi sobre, ¿no? Y eso cada quien tendrá una opinión diferente. Déjame ver cuánto es, ¿cuánto te mandaron? Déjenme ver cuánto le mandaron. Mira, Max me autoriza, Seusa, que tú ya te lo, te lo quedes, ¿eh? Ya, ya. Dile a Max. Oye, pero yo lo defendí. Ibas bien, ibas bien, ibas bien, pero. Bueno, fue muy gracioso porque. Pinche, Selene, te acabas de, no, ya mañana, mañana te vas. Aunque sea me invitas un taco, Roger, que son baratos. No, es que mañana te toca Pollo Feliz. Sí, a ver. Arturo te voy a llevar a comer al desafuero. O sea, los ciudadanos tienen una opinión y deben tenerla. Y puedes decir, el parque ecológico, esto, la ciclopista más cara del mundo. O Puebla se ha transformado. O Puebla está diferente. Tenemos progreso. Hoy una amiga, no se gobierna con la misma mierda que siempre. Hoy una amiga habló bien, y que es Radicalone, me habló bien de Puebla. Pues claro, hay mucha gente que está hablando bien de Puebla. ¿Cómo? Dice, sí, vinieron los amigos de Guadalajara. Y a veces es la propia gente de Puebla la que no lo ve. Pero eso es lo que debemos buscar. Si Moreno Valle es un buen, es un mal gobernador. Es lo público. Si las personas funcionan, si los PPS funcionan, si sus acuerdos políticos funcionan. Puedes buscar el tuit de Ernesto Villanueva, por favor, sobre el tema. Justo sobre eso. Ernesto Villanueva no es una autoridad, déjame decir. No, pero bueno, es... Ernesto Villanueva salió de la UDLA por tocamientos a un estudiante. Así que no es una autoridad. Tocamientos. Tocamientos a un estudiante. Y eso a mí sí me ofende. Hoy Arturo Rueda viene vestido de Doña Lucha. Ahí está. La preferencia sexual y su reconocimiento o no corresponde a la vida privada. Así lo señaló la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué crees que respondió el Noroña? ¡Naaaa! Bueno, contra un necio no se puede hacer nada. Ese es el nivel de Fernández Noroña lo que lo ha llevado a que los partidos políticos formales, pues de plano le hagan fuchi, lo vomiten. Y el tipo, yo no creo que sea un personaje tan pernicioso porque creo que es un activista que sí busca ciertas causas sociales. A mí me extraño bastante porque es un tipo de izquierda, se dice luchador social, se dice librero, todo el tipo está diciendo, no, bueno, leí este libro, leí este ayón. Y seguramente sí. Pero bueno. Ok, estamos de acuerdo los troles en condenar unánimemente a Fernández Noroña. No, bueno. Estamos de acuerdo. Yo le puedo pintar hasta caracolitos en su lenguaje. Mira, Fernández Noroña, este es el saludo que te mandamos. Yo no, porque eso es promover un discurso de odio. ¿Por qué? De pintar caracolitos. Claro. ¿Por qué? No, no hay que responderle a mi odio. Gracias. 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 Gracias por ver el video.